El precandidato del PAN a la presidencia de la República, Ernesto Cordero Arroyo, realizó ayer una gira de trabajo donde presentó sus propuestas a la militancia de la comarca lagunera de Coahuila y Durango. En un encuentro con simpatizantes realizado en Torrión, donde destacó el acarreo de personas utilizando más de 25 autobuses, los asistentes dijeron desconocer de qué se trataba el evento. ¿De qué es este evento? No, no, nada más nos trajeron, no sé. ¿Cómo dice que sabemos que un evento de, pues nos invitaron a venir para acá? ¿No nos va a visitar? No. No, nada más me dijeron que viniera. ¿Qué invitó? Pues una vecina, o sea, me perdió la vecina. ¿No sabe de qué se trata? No. ¿No sé? No sé. ¿A qué viene? Nada más nos invitaron que viniera. ¿A qué viene aquí, señor? No sé. No, no sé. Pues estamos llegando apenas, no sé realmente, pero lo que sabemos es que va a venir el licenciado Jorge Senmeño. ¿Sabe de qué se trata este evento? Sí, señor. ¿De qué se trata? De ese evento. No, de Felipe qué. Don Felipe. ¿Sabe de qué se trata este evento? No, no sé. Vengo con mi mamá. Al cuestionar a Cordero Arroyo sobre el acarreo y desconocimiento de la gente sobre el evento, sorprendido contestó. La gente que está aquí, muchos acarreados, desconocen a qué vienen, dice que vienen a ver a Felipe Calderón, a Cermeño, pero no lo mencionan a usted. Ah, no me diga, qué barbaridad. No, pues ahorita me van a conocer. ¿Qué ventaja es ser el candidato de Felipe Calderón? No, yo aquí en el PAN, a diferencia del PRI, las cosas son distintas, compañero. Aquí hay democracia, aquí hay competencia interna y la mejor muestra es que somos tres, no uno, como en otros lados. En su discurso, el exsecretario de Hacienda presumió los logros alcanzados por las administraciones panistas y dijo ser la mejor opción para abanderar a su partido en las elecciones del 1 de julio. Para RCG desde la comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.